En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Egipto es tierra de prosperidad, donde hay unas ollas gigantescas de carne bien zancochada, bien cocinada, bien adobada. Luego viene el desierto, donde las cosas ya no son tan deleitables. Tierra de purificación, tierra de dificultad, tierra para el conocimiento de sí mismo. Te llevó el Señor al desierto para que conocieras tu corazón, para que supieras lo que hay en ti. Esto es verdad. La excesiva comodidad, el lujo, el placer, fácilmente nos vuelcan hacia afuera. Por eso también dice nuestro Padre San Agustín, tú estabas dentro de mí y yo afuera. En el caso de él, la búsqueda intensa de la verdad y la agonía de sentirse rotos, de sentirse incoherente, hace que tenga que entrar en sí mismo. Puede decirse que toda conversión es como un salto hacia adentro, hacia esa profundidad donde nos aguarda el Señor. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. El desierto tiene esa cualidad. En la medida en que lo que está afuera parece estéril, monótono, en esa misma medida el ser humano se ve obligado a escuchar con mayor profundidad y a volver a las raíces mismas de su ser. Egipto, entonces, es la prosperidad, pero prosperidad falsa. El desierto es la escasez, una escasez verdadera. Y de esa escasez verdadera va a pasar luego el pueblo en el tiempo de Josué y de los jueces, va a pasar el pueblo a la tierra prometida. Sabemos que esa tierra recibe como publicidad que es tierra que emana leche y miel, o sea, tierra de abundancia. Según la interpretación alegórica de algunos autores antiguos, la miel indica lo deleitable y la leche indica lo nutritivo. Es decir, bien alimentados y además felices. Es fortaleza, pero también es placer, agrado, gozo, disfrute, deleite. Fuerza y deleite, leche y miel, alimento y placer. Esas son las promesas propias de la tierra prometida. Y guiados por esas promesas, llegan los israelitas a el lugar que Dios les había anunciado, pero ese lugar no estaba desocupado. Si durante el desierto han tenido que batallar con ellos mismos, al llegar a la tierra prometida van a tener que batallar con enemigos. El nombre genérico de esos enemigos es filisteos. Ese es un nombre genérico. De filisteo, de la palabra filisteo, viene la palabra palestina. La palestina es la tierra de los filisteos. Y con ese nombre de palestina, y con ese nombre de filisteos, identificamos los enemigos contra los que tienen que luchar los hebreos al llegar después de su larga peregrinación. Son distintos pueblos. Algunos nombres uno más o menos recuerda. Por ejemplo, los hititas, los jebuceos. Esos son nombres que uno puede recordar. Esos pueblos habitan esa tierra y no están esperando que lleguen los israelitas, así que se va a presentar conflicto. El conflicto de la conquista de la tierra prometida tiene dos versiones en la Biblia. Una es la versión casi idealizada del libro de Josué, que podríamos decir es la que destaca el papel del auxilio de Dios, el papel de la gracia. La otra es la versión de campo. Es la descripción como si fuera un diario de combate, y esa es la que aparece en el libro de los jueces. Tanto Josué como jueces describen lo mismo. Por lo menos se traslapan en el tiempo. Teológicamente hablando, se puede decir que Josué, el libro de Josué, presenta las cosas desde la perspectiva de la gracia, mientras que el libro de los jueces presenta las cosas desde la perspectiva de la ascética y la virtud. Y sabemos por la vida espiritual que ambas cosas son necesarias. El esfuerzo humano se nota más en el libro de Josué, con sus avances y retrocesos, sus subidas y sus bajadas. La acción de la gracia, que todo lo ordena y todo lo dispone con suavidad y sabiduría, esa es la que aparece en el libro de Josué. Entonces, la gracia divina y el esfuerzo humano están en esos dos libros representados. Por eso en el libro de Josué, las cosas se presentan de un modo muy suave, desde una montaña alta, Josué ve toda la tierra, desde Dan hasta Berseba, esas son las fronteras tradicionales, esa es la manera como ellos mencionan el límite norte y el límite sur de su tierra. Y viendo esa inmensa extensión, Josué empieza a repartir de tal montaña para allá la tribu del Neftalí, Simeón, de para acá, Judá, para allá, Benjamín aquí. Es como simplemente llegar, poner unos cuantos mojones o cercas y quedó resuelto el problema. Esa es la versión de Josué, que es bonita, porque destaca, repito, el tema de la gracia. Pero en este caso nos va a interesar más el libro de los jueces, que lo que presenta es ese combate. El libro de los jueces ha sido uno de mis favoritos desde hace años, se lo debo sobre todo a uno de mis profesores de Biblia. Bastante bien alcanzan a ser los profesores cuando despiertan como esa fascinación por el tema que están enseñando. Y como una bendición, bendito el Señor, yo tuve buenos profesores de Antiguo Testamento que despertaron en mí ese entusiasmo por libros a veces tan olvidados como este, el libro de los jueces. Empecemos por recordar, amigos, de dónde viene esa palabra, esa palabra tan extraña, porque se habla de jueces. ¿Qué tienen que ver los jueces? Todo parte del concepto de justicia. Según la mentalidad del Antiguo Testamento, el único justo es Dios. Y justicia es el orden que brota de la sabiduría y el poder de Dios. Las cosas bien hechas, ordenadas y a su tiempo, eso es lo propio de Dios. Dios todo lo ha hecho con orden y medida. Las obras de Dios son perfectas, dice el libro del Deuteronomio. Entonces, la justicia en la mentalidad hebrea corresponde a ese orden lleno de poder y de sabiduría. cosas bien dispuestas y a su tiempo. Eso es justicia. Por consiguiente, de ahí debemos entender lo que significan otras palabras relacionadas con la justicia. Por ejemplo, ¿qué es hacer justicia? Nosotros solemos asociar hacer justicia con castigar un crimen. me parece que la expresión hacer justicia lo que significa es lo que diríamos en nuestra lengua castellana ajustar. Una cosa está ajustada cuando tiene su proporción y ocupa su espacio exacto. Si una mesa está desajustada que no es el caso de esta mesa tiene un cierto bamboleo. En algunos lugares decimos tiene un juego, se mueve. Esta mesa, por ejemplo, está bien ajustada, no tambalea. Cada cosa tiene su espacio y su medida. Entonces, hacer justicia es ajustar y ajustar es volver las cosas al orden justo, al orden querido por Dios. En la Biblia no aparece tanto la expresión hacer justicia, pero en el Nuevo Testamento sí aparece una expresión que es muy conocida por los escritos de San Pablo, la justificación. Entonces, ¿qué es la famosa justificación de la que habla San Pablo, por ejemplo, en los capítulos 3, 4, 5 de su carta a los romanos? ¿Qué es la justificación? La justificación es hacer justicia. ¿Y hacer justicia qué es? Hacer justicia es volver las cosas al orden querido por Dios. Es restablecer una relación estable, es volver a una relación estable de amistad, de amor, de transparencia, de paz con Dios. Eso es justificación. Hay una cosa importante que destacar aquí y es que aunque el único justo de quien brota toda justicia es Dios, hay personas que de tal manera se ajustan, se ajustan a Dios y a sus mandamientos que merecen ser llamados justos. Entonces, en la Biblia el primer justo es Dios. hacer justicia es volver las cosas al orden querido por Dios. Llámase también justo aquel que vive según Dios. Más o menos lo que nosotros cristianos llamamos un santo. El santo es aquel que no se aparta del querer de Dios, el que está apegado a Dios por unión de amor y obediencia. Ese es un santo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra justo cumple esa función. Por ejemplo, cuando dice el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. ¿El justo quién es? Aquel que se ajusta, aquel que sigue el querer de Dios, aquel que está apegado a Dios por amor y obediencia. ¿La justificación qué es? La justificación es la manera de hacer justicia y hacer justicia es restablecer el orden querido por Dios. Aunque no es exactamente nuestro tema en este momento, es tan interesante esto de la justicia que permítanme un pequeño paréntesis del tema de San Pablo. cuando Pablo dice que nosotros no somos justificados por las obras sino por la fe, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el grave problema de la justificación en la mente de San Pablo? El grave problema es que el pecado que hemos cometido nos ha sacado del orden de Dios. Las cosas están desordenadas, la vida está desordenada, la familia está desordenada, la sociedad está desordenada y ese desorden se nota fundamentalmente en que nos hemos apartado del querer divino. Entonces, los propósitos para los que las cosas fueron hechas nos están cumpliendo, ese es el desorden. Imaginémonos por ejemplo dos personas, el uno es un cocinero y el otro es por ejemplo un herrero y le llevamos todas las herramientas del herrero al cocinero y todas las herramientas del cocinero al herrero. Pues ninguno puede hacer su tarea, no puede hacer su labor. El pobre cocinero que hace con ese yunque, con esas tenazas, con esos martillos gigantescos, no tiene que hacer. Y el otro que hace con ollas y cucharones tampoco puede hacer su trabajo. Entonces, el desorden bloquea el propósito, bloquea, impide la meta, frustra, mata, esteriliza. El desorden significa la desaparición del propósito de las cosas y por lo tanto es como una especie de aborto, es un fracaso en el propósito y eso es lo que hace el pecado. El pecado frustra, el pecado frustra el plan de santidad que Dios tenía para cada uno de nosotros porque Dios cuando nos imaginó claramente nos imaginó santos el día de nuestro bautismo en particular la frase que pronunció Dios es este es mi hijo amado en unión con su propio hijo así nos llama Cristo el día de nuestro bautismo pero la diferencia es que en Cristo se cumplió completamente el designio del Padre el mismo Cristo dice yo hago siempre la voluntad del Padre mientras que nosotros hemos sido obstinados desobedientes caprichosos negligentes mediocres entonces el pecado es frustración en el propósito como el herrero que no sabe qué hacer con cuchillos y tenedores y cucharas teniendo toda una serie de labor pendiente así también nosotros cuando hay desorden nos quedamos sin nuestras herramientas y no alcanzamos nuestro propósito entonces cuando Pablo piensa en el tema de la justificación lo que está pensando es eso el mundo entero está desordenado y el mundo entero entonces no está alcanzando su propósito acuérdate ese tema tan hermoso el capítulo octavo me parece la carta a los romanos donde él dice la creación entera ha sido sometida a frustración o sea las cosas no están alcanzando su propósito los hombres no son verdaderamente hombres las mujeres no son mujeres los matrimonios no logran su felicidad es decir la sociedad entera está como bajo imperio de una frustración que es la justificación la justificación es ya sabemos que las cosas están muy mal ahora como las enderezamos entonces cada vez que usted se encuentra en la sagrada escritura particularmente en el nuevo testamento la expresión justificación lo que quiere decir la justificación es esto como lo enderezamos por donde empezamos a enderezar esto porque la situación está caótica está desordenada el concepto de justificación es profundamente rico cuando uno entiende o se asoma decir uno que entiende es mucho decir cuando uno se asoma a la profundidad que vio por ejemplo San Pablo en este tema del pecado porque casi siempre uno piensa las soluciones en términos de personas o de instituciones por ejemplo quien tiene que solucionar el problema de los robos pues la policía pero si la policía se corrompe bueno pues debe haber alguien que inspeccione la policía entonces nombremos los inspectores de policía y cuando los inspectores de policía se corrompan pues entonces nombremos los intendentes que vigilan a los inspectores que vigilan a la policía y cuando los intendentes se corrompen entonces nombremos los observadores que cuidan de los intendentes que miran a los observadores que miran a los inspectores que miran que vigilan, que ya no se vigila eso es la sociedad ese es el cuadro de San Pablo es decir, la humanidad no da más porque el que tenía que cuidar el bien se dañó entonces no hay instituciones esa idea de San Pablo no es de San Pablo eso es lo que aparece ya en los salmos, no hay uno que obre bien, ni uno solo se han corrompido cometiendo abominaciones, no hay uno que obre bien, ni uno solo entonces, el tema de la justificación no tiene una respuesta sencilla como decir, hagamos entrar en acción el equipo de renovación de no se que yo como no conozco las instituciones civiles del Perú, tengo que dar ejemplos de mi país que es un chiste, que eso es un circo de payasos lo que aparece muchas veces, porque entonces, quien vigila los dineros, hay una institución que se llama la Contraloría General de la República pero los funcionarios de la Contraloría se corrompen entonces, que se hace bueno, existe otra institución que se llama la Procuraduría General y la Procuraduría tiene que vigilar el desempeño de los funcionarios de la Contraloría pero la Procuraduría ya casi ni la sé pronunciar se excede en sus funciones entonces, quien acusa a la Procuraduría lo acusa a la Fiscalía General de la Nación y a la Fiscalía quien la acusa y así sucesivamente pero cuando todos están corruptos todo es un circo entre ellos se absuelven entre ellos se nombran esa es la pregunta por la justificación cuando de verdad se han corrompido cometiendo abominaciones no hay quien obre bien ni uno solo cuando eso se cumple cómo se restablece el orden querido por Dios esa es la pregunta que taladra y quema el corazón de los fariseos y entre ellos el corazón de Pablo la respuesta que tenían los fariseos era pues hay que volver a la ley de Moisés y hay que cumplir de manera estricta la ley de Moisés porque si cumplimos la ley de Moisés hasta el último detalle y hasta la última coma y si no nos apartamos un milímetro de la ley de Moisés entonces Dios queda obligado a cumplir su parte de la alianza y Dios nos restaura y eso pensó Pablo durante mucho tiempo pero luego se dio cuenta de que el mismo fariseísmo es un engaño donde está la conciencia que Pablo tomó de que el fariseísmo era pura fachada Romanos capítulo 2 en el capítulo 2 de la carta a los romanos San Pablo critica a un hipotético interlocutor judío y le dices tú tienes muy claro que no hay que robar pero tú sigues robando tú tienes claro que no se debería mentir pero cuando te conviene le dices mentiras ahí está hablando Pablo desde la experiencia de la insuficiencia del solo propósito humano del solo esfuerzo humano ustedes se dan cuenta que en cada charla digamos lo que digamos siempre le damos vueltas a San Agustín esa es la historia de San Agustín no basta con tener ideas claras y no basta con tener propósitos firmes se necesita la gracia y esa es la respuesta de Pablo somos justificados por gracia y mediante la fe es decir realmente los análisis diagnósticos ultra diagnósticos super hiper mega diagnósticos los estudios profundísimos los análisis de caso los propósitos firmísimos la sola voluntad humana no alcanza se necesita algo distinto eso distinto que se necesita se llama la gracia entonces que como debemos traducir el gran enunciado de San Pablo el gran enunciado de San Pablo es somos justificados por gracia mediante la fe traducción no podremos volver al orden querido por Dios y seguiremos padeciendo la frustración y corrupción que vemos en el momento presente a menos que nos abramos con entera confianza al don de amor gratuito que Dios Padre nos ha dado en su hijo esa sería una manera de traducir esa frasecita cortica de Pablo la frase cortica es somos justificados por gracia mediante la fe la traducción larga es todo eso que dije justificados quiere decir volver al orden querido por Dios no ser justificados que quiere decir que seguimos en el estado de corrupción en el que hemos padecido tanto bueno ahí termina el paréntesis de San Pablo porque me parece que ese es un tema útil para ir conectando con el Nuevo Testamento volvamos entonces a los jueces porque por ahí fue donde empezamos lo que queremos entender es que es un juez que es un juez juez es aquel hombre aunque hay también algunas mujeres es aquella persona que movida por una acción peculiar del espíritu pone orden trae el orden de Dios restablece el orden de Dios en una determinada circunstancia entonces no hay que imaginar los jueces del libro de los jueces como magistrados los jueces no son eso los jueces no son magistrados que atienden dentro de un horario y conocen determinados casos estudian evidencias y pronuncian un veredicto no la figura de los jueces es una figura dinámica es la acción lo que interesa en el libro de los jueces lo que ellos hacen hombres como Gedeón como Jefté como Sansón son hombres recordados no porque tuvieran grandes análisis o diagnósticos sino por lo que hicieron entonces quienes son los jueces los jueces son aquellos hombres o mujeres unas cuantas mujeres que movidos por Dios en circunstancias en coyunturas específicas de la historia del pueblo hebreo traen el plan de Dios hacen posible el plan de Dios en medio del pueblo ese plan de Dios por supuesto no es que las naciones paganas impongan sus costumbres sus ídolos su religión sobre los judíos judíos es anacrónico decir en ese momento sobre los israelitas digamos mejor es anacrónico decirlo entonces los jueces que hacían que significaba en el tiempo de los jueces que época es el libro de los jueces el libro de los jueces es como siglo XII antes de Cristo ese es el libro de los jueces y ese tiempo ese tiempo dura bastante porque el éxodo es hacia 1300 antes de Cristo y a Saúl lo encontramos hacia el año mil y tanto antes de Cristo o sea que quiere decir que el tiempo de los jueces son unos dos siglos largos y en esos doscientos y tantos años pasaron muchas cosas bueno que quiere decir todo esto quiere decir que los jueces son básicamente personajes que a través de acciones específicas restablecen el orden de Dios pero lo que se entiende por restablecer el orden de Dios en esta época de la historia de salvación es expulsar el dominio de los paganos que no me pisotee el pie del soberbio es decir que el pagano no se imponga sobre el israelita eso es lo que hacen los jueces como este es el día de los paréntesis aquí abrimos otro paréntesis para hablar del verbo juzgar entonces que es juzgar porque toda esa es la familia de palabras justicia justificación hacer justicia ajustar juez nos falta juzgar no quiero dejar pasar este momento sin abrir ese paréntesis para ver que significa juzgar para comprender bien lo que significa juzgar hay que recordar lo que sucede con Moisés y lo que sucede precisamente con estos del libro de los jueces a Moisés le toca ajustar la vida de los israelitas al querer de Dios esa es su tarea ajustarlos a través de la proclamación de los mandamientos a través de los consejos recomendaciones que da en privado es decir tanto en lo público como en lo privado la labor de Moisés es ajustar la vida de los israelitas al querer de Dios la parte pública del servicio del ministerio de Moisés se cumple a través de la predicación que hace como aparece en los largos discursos por ejemplo del libro del deuteronomio el deuteronomio tiene una amplia colección de discursos de Moisés ese es el servicio público de él esa es la manera de ayudar al pueblo en su conjunto para que se ajuste al plan de Dios pero esa es la mitad o menos de la tarea de Moisés también el día a día tiene que ajustarse a Dios también lo cotidiano lo pequeño lo menudo lo doméstico también tiene que unirse a Dios quizás recuerda seguro que si una escena en la que Getró el suegro de Moisés lo corrige y le dice te estás matando tú y estás matando al pueblo porque resulta que Moisés desde el amanecer hasta el atardecer y el verbo que se utiliza es este juzgaba que quiere decir ahí el verbo juzgar juzgar quiere decir que hay un problema entre una mamá y la hija y entonces iban la mamá y la hija y Moisés iluminaba esa situación peculiar con el querer la voluntad de Dios de manera que en esa familia y en esos acontecimientos pequeños niños domésticos cotidianos se realizara el querer de Dios y luego se va a esa pareja y aparecen dos o tres que están peleando porque una fuente de agua que este se robó el agua que este envenenó el agua que no se que y Moisés tiene que discernir en eso que es lo que Dios piensa de esa situación y como se puede ajustar este grupo de personas como se puede ajustar al querer de Dios eso es lo que significa juzgar obsérvese que al principio el único juez es Moisés por sugerencia de Getró él escoge una gran cantidad de los líderes de los jefes de los jefes de tribu de los ancianos y los nombra también jueces para que conozcan estos casos y den su opinión pero quiero destacar eso el poder legislativo y el poder judicial o el poder del juez están unidos o sea faltaban muchos siglos para Montesquieu y por consiguiente estos poderes están perfectamente unidos esa es la tradición esa es la fuente primera del verbo juzgar en la Biblia lo cual significa que cuando empieza la monarquía con Saúl y luego David y luego Salomón el único juez es el rey y el parecer del rey es inapelable lo cual quiere decir que el rey tiene por tarea manifestar cual es el querer de Dios en esta determinada situación una escena típica es la que se presenta en el caso de Salomón cuando aquellas dos mujeres disputaban quien era la verdadera madre de un hijo otro caso típico es la historia que Natán le dice al rey David había dos hombres uno tenía gran cantidad de ganado no se que el otro tenía solo una corderita pero el que tenía mucho ganado y muchos rebaños cuando le llegó visita no quiso tomar nada de sus ganados sino que le quitó al pobre la corderita ¿por qué le da esa historia a David? porque eso era lo normal el rey era el juez el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial estaban plenamente unidos en una sola persona ¿eso qué quiere decir? que en el antiguo testamento juzgar es dar es dar el parecer definitivo e inapelable sobre una situación o persona hermanos queridos esa definición es muy importante para entender las palabras de Cristo en el Evangelio se la repito en la Biblia es decir en su raíz hebrea en su raíz hebrea y en la experiencia no solo etimológica sino en la experiencia viva del pueblo hebreo juzgar es presentar declarar el parecer definitivo e inapelable de Dios sobre una persona o sobre una situación tú puedes recorrer de arriba abajo los libros los 46 libros del antiguo testamento puedes recorrer los de arriba abajo y jamás encontrarás que una sentencia dada por el Rey sea apelada es decir el Rey es el único que juzga el Rey es el único juez y el parecer del Rey se interpreta como el querer de Dios para esa situación y por consiguiente es definitivo es inapelable es decir la palabra del juez es una palabra que se considera destino que se considera único desenlace posible para esa situación cuando Salomón dice aquí se hace esto y el hijo se le da a esta mujer se acabó claro nosotros vivimos en un mundo muy distinto aquí hay tribunales locales o juzgados luego está el tribunal superior supongo yo luego está en todas partes una corte suprema o un tribunal supremo y ya lo que diga la corte suprema ya ahí si queda como definitivo o sea que de manera usual y ordinaria en los sistemas de justicia propios de nuestras democracias hay por lo menos tres niveles en la administración de la justicia lo local el tribunal que es regional y luego el supremo así funciona no es así en el antiguo testamento en el antiguo testamento lo que pronuncia el juez ese es su juicio ese es su veredicto eso es juzgar y eso es inapelable definitivo y marca el destino de la persona con eso en la cabeza acuérdate que estamos en un paréntesis ¿no? por favor no perderse aquí en estos temas estamos en un paréntesis pero es un paréntesis útil me parece a mí o eso espero con esto en la cabeza vámonos a los santos evangelios encontramos a Cristo que dice no juzguéis no juzguéis dice Cristo la mentalidad contemporánea quiere hacer la frase de Cristo equivalente a esta otra nunca te pronuncies sobre el comportamiento de otra persona la manera como muchas personas interpretan como mucha gente interpreta nuestra época no juzgar es yo nunca me debo pronunciar sobre el comportamiento de otra persona esa manera de interpretar ese versículo de la Biblia tiene dos graves problemas primero eso de que nunca me voy a pronunciar sobre el comportamiento de otra persona es absolutamente absurdo porque el mismo Cristo se pronunció sobre el comportamiento de mucha gente y con palabras rotundas si te digo más agresivas a ver cuando Cristo dice a los fariseos sepulcros blanqueados raza de víboras hay que está juzgando o no está juzgando pues claro está hablando del comportamiento de esas personas y está hablando de lo bueno y de lo malo de lo que ellos hacen o sea que entender oíganme esta frase entender el versículo de no juzgar como si significara abro comillas jamás pronunciarse sobre el comportamiento de otra persona cierro comillas esa manera de entender ese versículo es absurdo porque todo el tiempo hacemos eso además sucede una cosa y esta es la segunda observación sucede una cosa muy interesante con eso del no juzgar y es que el no juzgar nos fascina en nuestra cultura actual nos fascina aplicarlo para todo lo que tiene que ver con comportamientos sexuales en particular se supone que no hay que juzgar al homosexual al transexual no hay que juzgar al que está en segundo matrimonio tercer matrimonio no juzgar a esas personas pero yo te hago una pregunta si alguien descubre que por ejemplo el gobernador en su departamento o el alcalde en su ciudad o un juez en su juzgado ha aceptado un soborno ahí se puede hablar o no se puede hablar o sea si descubrimos por ejemplo que el alcalde se dejó sobornar para otorgar un contrato muy jugoso a una empresa que no era la que tenía la mejor opción pero él se dejó sobornar eso se puede hablar o no se puede hablar o también ahí tenemos que aplicar no lo juzgues no lo juzgues por favor y bueno y cuando el guerrillero asesina viola mata de huella hay que decimos no juzgues por favor al guerrillero no lo juzgues y cuando el paramilitar colombiano le estalla la cabeza al otro con un bombazo de bazooka o lo que sea hay que no lo juzgues por favor no te pronuncies sobre ese y el que lleva 80 niños violados porque es un depravado sexual mejor nos callamos y no hablamos porque como vamos a juzgar es decir pues no hablemos de eso es absurdo es absurdo es ridículo por supuesto que hay que hablar del pecado por supuesto que hay que hablar del crimen por supuesto que hay que hablar del delito y por supuesto que hay que llamar las cosas por su nombre lo que sucede es que nuestra cultura se ha pretendido blindar unos ciertos comportamientos con la frase no juzgar pero son solo esos porque las mismas personas que dicen no juzgar son las primeras que cuando uno toma ese tono así un poco exaltado como el que me va saliendo a mi dicen ah pero es que usted está criticando y usted que dice que estoy criticando ya me está juzgando eso no tiene sentido entender abro comillas no juzgar cierro comillas en el sentido de abro comillas jamás pronunciarse sobre el comportamiento de otra persona cierro comillas es un contrasentido lógico ético es un contrasentido que no va a ninguna parte pero de donde surge todo de que no conocemos el verbo juzgar entonces que es lo que quiere decir Cristo en ese versículo pues volvamos a las raíces donde aparece por primera vez alguien juzgando Moisés ahí aparece por primera vez ahí está que significa juzgar significa declarar el parecer definitivo e inapelable de Dios en una persona o situación que por consiguiente queda marcada con un determinado destino eso es lo que significa juzgar entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice no juzgar en el Evangelio que debemos presumir debemos presumir que lo utiliza el verbo juzgar en el sentido que es propio de la Biblia no en el sentido que nosotros queremos asignarle a ese verbo según eso como hay que entender la advertencia de Cristo no juzguéis eso como hay que entenderlo hay que entenderlo de la siguiente manera el parecer definitivo e inapelable de Dios sobre esa persona es algo que tú no conoces dicho de otra manera no creas que sabes en donde va a terminar esa persona no creas que conoces el destino de esa persona no creas que la puedes condenar de manera eterna solo Dios sabe cual es el destino de cada uno en donde va a terminar cual es el desenlace la palabra destino suena demasiado a terminista cual es el desenlace de cada vida entonces la advertencia de Cristo no juzguéis que quiere decir quiere decir no pretendas que conoces el desenlace de cada vida tú no sabes lo que va a pasar en esa vida pero yo me puedo pronunciar sobre el comportamiento presente por supuesto Cristo mismo lo hizo San Pablo lo hizo muchas veces San Pedro lo hizo muchas veces el apóstol Santiago lo hizo muchas veces el apóstol Judas Judas Tadeo en su carta lo hace varias veces el apocalipsis lo hace muchas veces cada vez que hay que hablar de lo bueno y de lo malo hay que pronunciar un juicio en el sentido popular en el sentido común de la palabra juicio y del verbo juzgar en resumen para cerrar este paréntesis en resumen el verbo juzgar tiene dos sentidos un sentido que es el sentido bíblico y otro sentido que es el sentido popular en el sentido popular juzgar a una persona es dar una opinión sobre esa persona en el sentido bíblico juzgar a una persona es afirmar uno que conoce el parecer definitivo e inapelable de Dios sobre que va a suceder con esa persona cuando Cristo dice no juzgar claramente está utilizando el modo hebreo el modo bíblico y en el modo bíblico y hebreo el no juzgar lo que significa es no presumas de conocer el desenlace de esa vida y el juzgar en el sentido popular cabe por supuesto que cabe cuando Pablo les dice por ejemplo en la carta a los corintios en su primera carta a los corintios aquel hombre que estaba viviendo estaba conviviendo como si fueran esposos con la madrastra había empezado a hacer vida de pareja con su propia madrastra y Pablo dice pues yo ya me he pronunciado sobre eso a ese lo expulsan eso es juzgar o no es juzgar pues claro es juzgar en el sentido popular en el sentido común de la palabra sobre el desenlace eterno y definitivo de esa persona Pablo no dice nada de hecho en su segunda carta a los corintios dice yo lo que quiero es que ese se arrepienta para que viva o sea la razón de la excomunión es para conversión para que viéndose despojado de sus certezas y alejado de su comunidad este hombre tenga que recapacitar y pueda convertirse entonces resumen sobre el verbo juzgar en el antiguo testamento el verbo juzgar hace un largo recorrido que hay que conocer en ese largo recorrido lo que nos queda como resumen es juzgar significa presentar como opinión como palabra que viene de Dios sobre una situación o sobre una persona que marca su destino eso es muy importante la persona queda marcada por ese determinado juicio si tú quieres saber lo que es un juicio de Dios mira la historia de Saúl observa lo que le dice Samuel a Saúl Saúl entró en rebeldía no en desobediencia y fíjate lo que le dice Samuel a Saúl el señor ha pronunciado su sentencia ya te ha descartado eso es inapelable Saúl entró en agonía en depresión en rebeldía pero la sentencia es inapelable y Saúl y Saúl murió de triste muerte murió suicidándose cuando se vio rodeado de amalecitas dijo pues o me matan ellos o me mato yo mismo entonces le dijo al escudero mátame tú y el escudero le dijo yo no voy a hacer eso entonces Saúl se arrojó sobre su propia espada así murió Saúl ahí tienes un ejemplo de lo que es juzgar cuando Samuel le dice a Saúl el señor ha pronunciado su sentencia ha pronunciado su sentencia eso es inapelable entonces eso es lo que Cristo quiere que nosotros no hagamos que nosotros no presumamos que ya conocemos la sentencia de Dios para una persona es decir que no presumamos de conocer el desenlace si yo veo por ejemplo un narcotraficante que le hace daño a tantas personas que arruina la economía de ciudades enteras ahí tenemos ciudades en mi país que siguen padeciendo de un modo horrible ahora resulta que la sexta ciudad más violenta del mundo es Cali en Colombia la sexta ciudad más violenta del mundo y eso es puro fruto del narcotráfico puro fruto o sea esta gente arruina ciudades enteras acaba llena de violencia y de muerte bueno ¿qué significa no juzgar al narcotraficante? significa yo no sé cuál será el desenlace último de esa vida yo no sé en qué va a parar esa vida yo no sé Dios finalmente qué va a hacer con esa persona eso es lo que significa no juzgar pero quiere decir que yo no puedo hablar del mal que ese tipo fíjese que no dije ese desgraciado yo no puedo hablar del mal que ese tipo está haciendo a mi país yo no puedo hablar de eso claro que puedo hablar y claro que me puedo oponer o si no dime qué era la profecía de los profetas no hablaban con claridad los profetas sobre los pecados entonces claro que hay que pronunciarse sobre el pecado pero el no juzgar lo que significa es no presumo conocer el desenlace final de esta persona no sé cuál será el plan último de Dios para esta persona y eso tenemos que decirlo de todos el que monta una clínica de abortos hay que decir eso el que defiende a toda costa invierte millones y millones como el señor Jeff Bezos el fundador y director de Amazon que le ha metido millones de dólares a promover la causa gay en Estados Unidos y en todo el mundo yo no puedo estar de acuerdo con eso pero qué va a pasar con él sólo Dios lo sabe cuál es el plan último de Dios para él sólo Dios lo sabe eso es no juzgar reconocer que la palabra última y el plan definitivo sólo lo conoce Dios pero del comportamiento específico por supuesto que hay que hablar volvamos al libro de los jueces del que hemos hablado bastante poco la verdad con estos largos paréntesis sobre todo para destacar un asunto si ustedes miran que es la lectura que voy a dejar recomendada si ustedes miran el capítulo primero del libro de los jueces se van a encontrar con el resumen cíclico de esa historia para los que son gustosos de la historia de la iglesia van a descubrir que el ciclo repetido varias veces del libro de los jueces es el mismo ciclo de las comunidades religiosas y de tantas cosas en la iglesia una manera de resumir ese ciclo en el libro de los jueces es esta el pueblo pueblo israelita el pueblo hebreo es oprimido por los filisteos claman al señor el señor el señor el señor les envía un líder ese líder que va a ajustar las cosas se llama un juez según lo que hemos explicado viene un líder ese líder hace retroceder a los filisteos viene un tiempo de paz en esa paz viene la prosperidad en la prosperidad se olvidan de Dios en el olvido en el olvido de Dios vuelven a los ídolos y cuando vuelven a los ídolos los paganos vuelven a oprimirlos entonces el pueblo clama a Dios y Dios les da un juez el juez vence a los filisteos viene la paz después de la paz la prosperidad de la prosperidad del olvido y del olvido el paganismo y de nuevo los oprimen los paganos y entonces claman a Dios y Dios les envía a un juez y el juez vence ese es el ciclo y ese ciclo es interesante porque desde el ángulo de nuestro retiro si lo miras bien es un ciclo de abundancia y de escasez pero es un ciclo que tiene como dirían los ingenieros una fase de 180 grados es decir que cuando hay abundancia de prosperidad y de comodidad y de fecundidad entonces hay olvido de Dios la abundancia de comodidades y de prosperidad y de placeres es decir cuanto más paraíso menos Dios pero cuando llega la opresión cuando son oprimidos cuando son despojados cuando son humillados entonces que sucede cuanto menos paraíso más Dios esa es la gran lección del libro de los jueces más paraíso menos Dios menos paraíso que significa más despojo más desierto más pobreza significa más Dios y esto y esto es interesante porque si ustedes miran los santos evangelios se dan cuenta que en todo el evangelio Cristo nunca usa la palabra paraíso salvo en una ocasión en la cruz hoy estarás conmigo en el paraíso es decir Cristo no ofrece paraíso como fruto de la evangelización en esta tierra y esto muestra la complejidad de la relación entre la evangelización y lo que la constitución Gaudium Méspez llama la construcción de la sociedad terrena porque el evangelio mejora mejora la tierra el evangelio promueve humanidad el evangelio cuida la naturaleza y sin embargo el bien propio del evangelio no está en el paraíso el bien propio del evangelio está en la plena comunión que solo viene después de la muerte entonces Cristo no predica propiamente el paraíso Cristo predica y prepara el cielo eso es lo que Cristo predica y prepara y solo utiliza la palabra paraíso en el contexto de la muerte de ese hombre cuando ya la frase no tiene ambigüedad la enseñanza del libro de los jueces entonces es una fase de 180 grados están desfasados la abundancia la prosperidad material y la abundancia de la fe esas están desfasadas de modo que cuando se sienten cómodos se vuelven incrédulos cuando se sienten necesitados se vuelven creyentes cómodos incrédulos o necesitados creyentes ese es el péndulo en el libro de los jueces mi sugerencia de lectura es el capítulo primero precisamente aunque todas estas historias son tan ilustrativas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y 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 al Hijo Gracias.